Perros potencialmente peligrosos es la denominación que algunas legislaciones utilizan para nombrar a determinadas razas de perros que son consideradas de manejo especial, ya que por sus atributos físicos, tamaño, fortaleza o tenacidad tienen el potencial de realizar ataques causando graves daños, lo que ha generado el establecimiento de leyes que regulen su control. En Colombia, la ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana considera como peligrosos a todos los perros que han tenido episodios de agresiones a personas, a otros perros o animales y a los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. Las razas catalogadas como peligrosas bajo esta ley son American Staffordshire Terrier, Bull Mastiff, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasilero, Mastín Napolitano, Pitbull Terrier, American Pitbull Terrier, Presa Canaria, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés. Sin embargo, ¿es posible considerar deliberadamente a un perro peligroso solamente por su raza? Si fuera por eso, todos sabemos cuál es el perro más agresivo del mundo. Ok, no, es broma. Catalogar a cualquier perro generalizando su comportamiento debido a su raza no solo es injusto, también es inadecuado. Tras secuenciar el ADN de más de 2.000 ejemplares, los investigadores observaron que ciertos genes favorecen la aparición de determinados comportamientos, pero la selección genética fue muy anterior, evolutivamente hablando, a la aparición de las razas actuales. A la hora de estudiar el nivel de agresividad en función de la raza, se utilizan principalmente cuatro enfoques, el análisis de las estadísticas de agresiones a humanos, los casos comunicados por clínicas de comportamiento, las opiniones de expertos como veterinarios y educadores caninos y los resultados de test de conducta. El principal inconveniente con estos métodos tradicionales es que muchos de los casos declarados corresponden a las razas más grandes, debido a la gravedad de las lesiones que provocan. No es comparable la mordedura de un perro chihuahua con la de un American Starfish Terrier. En principio es muy útil destacar que un perro es potencialmente peligroso por su tamaño y por su potencia de mordida, más allá de su raza. El 63% de los incidentes con perros son producidos por animales sin raza y de tamaño mediano, pero no trascienden en los medios porque sus consecuencias no son fatales y no ameritan el titular de la noticia. Y seamos sinceros, si te muerde un French Poodle, tus amigos se van a reír de ti y no saldrás en los noticieros, mientras que si el agresor es un pitbull, te conviertes en noticia nacional. Según investigaciones científicas, la heredabilidad temperamental está solo entre el 12 y el 20%, o sea que como mucho, el 20% del comportamiento de agresividad podría ser fruto de la genética del perro, mientras que el 80% restante es fruto del ambiente. El ambiente de un perro es el ser humano y lo que él decida, pueda, sepa y quiera hacer con el perro. Por otro lado, si consideráramos a la raza como un factor, diferentes estudios muestran que, si bien hay ciertas tendencias raciales para algunos rasgos del temperamento, son extremadamente mayores las variaciones individuales dentro de cada estirpe. Esta gran variabilidad individual dentro de una raza se debe a factores como el sexo, pues los machos suelen ser más agresivos que las hembras, o distintas líneas genéticas dentro de la misma raza, ejemplares de línea de belleza versus línea de trabajo. Los animales que han sido criados y entrenados para pelear, lógicamente serán mucho más agresivos que los que han sido cuidados con amor, y esto nada tiene que ver con la raza. El único causante es el humano, pues los más utilizados para estos fines son razas como los pitbull o rottweiler, por su fuerza y tamaño. Por tanto, la raza por sí sola no es un factor determinante ni preponderante para el desarrollo de la agresividad. También influye en el efecto del ambiente materno, la sociabilización adecuada y el aprendizaje a lo largo de la vida del animal. Aunque parezca increíble, las más recientes investigaciones le atribuyen también una marcada influencia al periodo prenatal y neonatal. El estrés que pudiera sufrir la madre durante la gestación, así como la carencia de cuidado materno durante el periodo neonatal, influyen negativamente en el desarrollo de determinadas estructuras del sistema nervioso central implicadas en el control emocional. Por estas razones, los cachorros de madres estresadas o huérfanos serán más sensibles al estrés y por ende podrían reaccionar agresivamente como mecanismo de defensa. Los cachorros con fallas, ausencia o carencias en la sociabilización y una pobre habituación a los estímulos externos tendrán mayor probabilidad de desarrollar problemas de miedos y agresividad. También es muy importante la educación en positivo, sin ningún tipo de castigo. Los perros educados con métodos obsoletos punitivos tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de miedo, ansiedad, frustración y una subsecuente agresividad. Los ejemplares de razas pequeñas suelen recibir un trato distinto. Acuden menos al educador canino. Son sobreprotegidos por sus cuidadores y acostumbran a ser más mimados. Esto genera en ellos una constante ansiedad y nerviosismo, lo que los vuelve muy propensos a reaccionar agresivamente ante cualquier estímulo. Esta es la razón por la que perros como los chihuahuas o pincher son tan miedosos y violentos. La presencia de determinadas alteraciones hormonales, de dolor crónico o de problemas neurológicos pueden aumentar o desencadenar un problema de agresividad. Según los expertos, los animales solo agreden cuando son atacados, presentan algún tipo de dolencia o enfermedad, están protegiendo su territorio, sus crías o su alimento o han sido entrenados para esto, como en el caso de los perros usados en peleas. Los animales no son agresivos por sí mismos y la mayoría de los casos de agresiones son realmente comportamientos defensivos. Debemos comprender también que muchos de estos perros han sido rescatados de la explotación y por tanto se encuentran en rehabilitación. Es nuestro deber aprender a relacionarnos con los animales que encontramos en el parque o en la calle y enseñar a los niños a no acosarlos. Si un perro nervioso o en proceso de rehabilitación es de repente sorprendido por un niño que corre a saludarlo, es muy probable que se asuste y actúe en defensa propia. Y en este caso, la vulnerabilidad la tiene el niño. Las consecuencias de una escena como esta suelen ser bastante perjudiciales para el perro, llegando incluso a ser sacrificado, ya que es muy posible que el niño resulte herido o lastimado cuando el perro únicamente se defendió. Nadie debe tocar ni invadir el espacio de un animal desconocido. Son hermosos, sí, pero debemos respetarlos. Ellos también necesitan sentirse cómodos. Cualquier mínimo gesto o movimiento que hagamos, aún sin siquiera darnos cuenta, puede alarmar a un perro con estas condiciones y desencadenar un posible ataque. Por todo esto, podemos concluir que, más que razas potencialmente peligrosas, existen ambientes potencialmente peligrosos que condicionan la conducta de los perros. El cuidador no solo debe conocer las necesidades físicas del animal, sino también las emocionales. Y si tu perro pertenece a alguna de estas razas o cumple con alguna de estas características que lo catalogan según la ley como peligroso, lo mejor es acatar las normas para que el peludo no salga perjudicado. En Colombia, la Ley 746 de 2002 obliga a los cuidadores a llevarlos con correa, bozal y tener un seguro por daños a terceros. Tener un registro en el censo de perros potencialmente peligrosos, las personas deben acercarse a las alcaldías respectivas para solicitarlo. Adecuadas condiciones higiénicas, sanitarias, de alimento y custodia, ya sea en el área rural o urbana. Que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas en general o para el propio animal. La policía puede decomisar al animal si no se acata alguna de estas medidas preventivas. Además, se le puede imponer una multa al cuidador 5 salarios mínimos legales diarios por no portar correa 10 salarios mínimos legales diarios por no contar con bozal 15 salarios mínimos legales diarios por no tener el respectivo permiso Si un perro considerado potencialmente peligroso agrede a otro animal, su cuidador será sancionado por la autoridad municipal competente con multas hasta de 2 salarios mínimos mensuales y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la mascota. En caso de que se repita el episodio, el animal puede ser decomisado y sacrificado. Aunque solo un pequeño porcentaje de los ataques de perros a personas acaban con un resultado fatal, las consecuencias de las heridas, los gastos de tratamiento y el impacto sobre la opinión pública hacen que estos sucesos se consideren un problema de salud pública relevante. Las consecuencias de un ataque de un perro de peso superior a los 15 kilos y con una potencia de mordida que puede llegar a los 350 kilos de fuerza por centímetro cuadrado, inadecuadamente educado y sociabilizado, tienen altísimas probabilidades de ser fatales más allá de su raza. Aquí sí lo que importa es el tamaño y la potencia de mordida. Así que ya sabes, mejor es prevenir. Si tienes un perro que podría llegar a causar algún daño, sigue las normas. No solo proteges a otros humanos y animales, sino al bienestar de tu perro y también a tu bolsillo. Y hablando de razas, ¿quieres conocer las enfermedades que son muy comunes en los perros de acuerdo a su raza? Pues no te pierdas este video y no olvides suscribirte y dejarnos tu like para saber que te gusta nuestro contenido. Este video es patrocinado por ti. Comenta si te gustó para seguir haciendo videos relacionados. Y recuerda que nos ayudas mucho dejándonos tu like, compartiendo y por supuesto suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Y si nos quieres apoyar aún más, puedes comprar algo de nuestra tienda en Colombia. Conoce todos los productos que tenemos para ti en nuestras redes. Pero si no estás en Colombia, no te preocupes, también tenemos ventas internacionales. Encuentra todos los enlaces en la descripción de este video.